Así es, en efecto Johan, gracias. Hay mucha preocupación en el sector café por la gran cantidad de broca que está afectando el grano. Aquí estamos ubicados en el beneficio del Ollón de Copeagri RL, donde precisamente se ha venido trabajando, incentivando muchísimo a todas las personas dedicadas a la actividad café a realizar una serie de actividades. Esto porque en la cosecha 2023-2024 se detectó un incremento bastante importante. Prácticamente se triplicaron las cifras de la cantidad de broca que viene afectando el grano. En el pasado era 0.5% y en esta última cosecha fue de hasta un 2%. Don Orlando Valverde, quien es el gerente de la industria de café de la cooperativa, nos explica los detalles. La broca del café llega a Costa Rica desde el año 2000. Entonces, este ha sido un insecto, una plaga que nos ha afectado por mucho tiempo. Sin embargo, desde el año anterior, al cierre de la cosecha, más bien en centro cosecha, en la 23-24, nosotros comenzamos a reportar que la incidencia de la plaga de la broca del café había crecido. Nosotros, todo el café que recibimos, nosotros en el beneficio lo muestreamos. Nosotros determinamos por política de calidad cuánto café verde, cuánto café maduro con su maduración ideal, cuánto café pintón, cuánto café flota rojo o negro y también cuánto café tiene broca. Entonces, años anteriores, nosotros veníamos reportando indicadores por debajo del punto 5%. El ideal es que nosotros tengamos reportes de la broca del café menos del 1%. Sin embargo, en esta cosecha, como les decía, al cierre de la 23-24, comenzamos a ver que el reporte se nos duplicó y casi se nos triplicó. Y entonces, definitivamente, comenzamos a determinar ya en campo qué era lo que estaba pasando. Pero, ¿qué significa esta afectación propiamente cuando hablamos de la cosecha? ¿Cuánto recibió la cooperativa y de estas fanegas cuántas se vieron afectadas por la broca del café? Nosotros recibimos casi 113 mil fanegas, 113 mil fanegas recibimos en la pasada cosecha. El 2% viene siendo casi 2 mil fanegas que tuvieron ese problema. Pero eso es una metodología de muestreo. El problema pudo ser mayor. Y lo vimos no solamente en el recibo de café, sino hoy que estamos en los procesos de exportación, todavía estamos exportando nuestro café de la cosecha anterior. Y los procesos de preparación para determinar que la calidad, que la apariencia de ese grano esté en la mejor condición, hemos visto que la cantidad de café de consumo que no pudimos exportar como de primera calidad, nos incrementó. El año pasado anduvimos cerca de un 18% de consumo y este año llevamos más de un 20% del total para un sector que se llama café de consumo de baja calidad. ¿Cómo detectamos en la planta si un grano es afectado o no? También el gerente de la industria del café nos explica estos detalles. Aquí, y esto es de las condiciones importantes que hay que medir, el grano, la broca entra por el ombligo, por decirlo así, del grano y desarrolla su ciclo. Y entonces, la perforación que él hace, provoca que ya este grano, es un grano que no tiene las características de exportación. Se convierte en un grano de segunda y por lo tanto, ¿por qué? Porque al hacer esos orificios, ahí queda agua, que en el proceso industrial no se sal, no se saca y comienza a fermentarse el grano. Entonces, la condición de taza se ve afectada. Entonces, tiene una condición de apariencia que ya no es el ideal porque está el grano perforado, pero a nivel de taza, también lo afecta. Entonces, esto es un problema muy serio, tanto para el productor, ¿verdad? Desde el punto de vista del rendimiento que él tiene en su finca, también como para la industria. Porque del total de café que nosotros recibimos, ya esto no cumple con una condición de café de primera calidad, por lo cual nosotros nos reconocen en el mercado internacional. Y entonces, ya comenzamos a tener un menor rendimiento y por lo tanto, al final se transforma en menos ingresos para toda la industria. Sumado a ello, se han estado realizando una serie de capacitaciones dirigidas a todos los productores. Igualmente, también se les ha hecho el llamado a las diferentes técnicas que se pueden aplicar. Llegamos casi al 2%, ¿verdad? Pasamos de .50 que veníamos reportando en cosechas anteriores a casi un 2%. Entonces, este año nos hemos dado a la tarea de concientizar al productor de que este problema se ha acrecentado, que debemos de con prácticas culturales que no queden granos en la finca, que ahorita que vamos a empezar la cosecha, comencemos a hacer monitoreos para determinar la cantidad de granos que tenemos brocados, para que comencemos a recogerlos, ¿verdad? Y enviarlos a la industria para que no afecte más a los granos que están en mejor condición en campo y podamos también hacer control biológico con productos que desde el almacén de suministros tenemos y también ya si la población se está creciendo en proporciones, ¿verdad?, que van a afectar mucho a la plantación, pues hacer un control químico junto con el biológico. Eso es lo que no queremos. Queremos que los productores primero reconozcan el problema, identifiquen, hagamos prácticas culturales y que al final podamos darle el mejor manejo a esta importante plaga para la agroindustria café. De inicios de año nosotros comenzamos con charlas en campo a los productores para compartirles esta información de la situación que estábamos viendo para que entendamos que hay un plan de manejo que podemos implementar y que cuando lleguemos a cosecha, la 24-25, la incidencia de este problema sea menor. Y es que durante la cosecha anterior, prácticamente la que recién terminó, 2023-2024, las pérdidas económicas también vienen a afectar tanto a los productores como a la misma cooperativa. Pierden los productores porque cada productor cuando entrega su producción en el residuor, nosotros tenemos que tomar una muestra, hay ya una metodología definida por el café, donde determinamos, por ejemplo, que determinada cantidad de café y con la aparición de cierta cantidad de granos de broca, el productor ya recibe una disminución de ese café entregado. O sea que él tuvo que pagar mano de obra para recolectar un grano que llegó al recibidor y tenemos que rebajárselo. Entonces, por ejemplo, un productor que entregó 50 cajuelas y aparecieron varios granos en esa muestra, hay una pérdida directa ya al productor, pero la pérdida no para ahí. Una vez que nosotros traemos, porque esa primera muestra es una muestra estadística, ya definida, pero ese café cuando llega a la industria y comenzamos a quitarle la cáscara, secarlo, etc., y cuando estamos dándonos cuenta que en los procesos de exportación hay más granos, entonces la pérdida sigue creciendo. Hoy yo no podría determinar o cuantificar el monto exacto, pero en el último año fue una pérdida considerable desde el punto de vista del volumen para el productor y desde el punto de vista del peso de granos disponibles o adecuados con la condición de calidad para la exportación. Perdimos todos. ¿Cuánta la proyección para este año en cuanto a afectación? Nosotros a nivel de producción estamos viendo que vamos a tener menos cosecha que el año anterior. Esperamos que la proyección de la problemática de la broca no supere el 2%, que se mantenga, porque ya niveles como estos son preocupantes y si crecen, pues la pérdida sería mayor. Entonces estamos desarrollando todas estas campañas de comunicación a nuestros productores para que ellos puedan controlarlo a tiempo. Hay una práctica importante que se hace también con tubos matabroca, que llamamos que son como trampas para hacer evaluaciones de la cantidad de poblaciones que hay y también un control más biológico en lo que es el manejo de la placa. Para la cosecha 2024-2025 se espera que se mantenga en ese 2% y si se pudiese hasta disminuir, porque si la cantidad aumenta, la afectación hacia los productores va a ser mayor y por ende a los bolsillos, tanto de cada uno de ellos como de la misma cooperativa. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les informa desde Copeagri RL en El Hoyo.